Los hombres no, ustedes son mundos aparte porque sencillamente ustedes cuando ya les salen canas son interesantes. En la sala de mi serie cuando nos sale canas somos viejas. Ese minuto amiga en el que te miraste en el espejo, estabas a punto de salir de tu casa, estabas maquillándote y aparece un reflejo de luz por aquí, parpadeando. Y uno dice, ¿qué es esto? Y te descubres la primera cara. Cuéntanos tu historia, cómo lo viviste. Te dio un pre-imparto en ese minuto. A muchas de nosotras sí, vamos a revisarlo después en la siguiente noche. Escríbete. Loreto Aravena sacó más de una carcajada y causó variadas reacciones con esta foto que subió a su Instagram, en la que acusaba la presencia de una desagradable amiguilla. Último día de grabación y acabo de ver mi primera cana. Y les apuesto a que más de una de ustedes se sintió identificada o recordó el incómodo momento en que tu pelo te empieza a avisar que ya no tienes 20. Por eso fui a preguntarle a las famosillas, ¿qué hicieron ellas cuando encontraron su primera cana? Sí, tengo aquí. ¿Sí? Aquí. Sí. Las amo. Sueño con el pelo blanco, me encantaría. No creo que me dejarían en el canal por algún personaje, pero me encanta. Y mamá tiene 64 años, no tiene ninguna sola cana. Me tiño desde los 12. Pero cana no tengo, mi hermana chica tiene. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando te aparezca la primera? ¿Crees que es verdad eso que te la saca y te sale mal? Voy a hacer lo mismo que cuando se me empezaron a caer las pechugas, asumirlo, asumir el paso de los años. Nada más. No tengo cana. Las colorinas no tenemos canas. Y la 40. ¿Y cómo lo tomaste? Parte del proceso, súper normal. Ya. Tengo como 1800 canas. Mi deseo es tener muchas canas para no tener que decolorar más el pelo. Yo quiero tener el pelo blanco, estoy llena de canas. Mira, al principio uno se saca las canas, ¿cierto? Y después está ese mito que si te sacas una te salen 20. Pero yo les voy a dar un consejo a todas. Los bisos, si eres trigueña, morena, puedes hacerte un par de bisos y se oculta. Y aunque la reacción más natural es a sacársela, dicen que no hay que hacerlo porque por una cana sacada son dos nuevas. ¿Será verdad esto? Javier, dicen que cuando uno se saca una cana sale más. ¿Mito o realidad? Yo creo que es un poco un mito. Lo que sí es realidad es que si tú te sacas la cana sale mucho más gruesa. La cana en sí ya tiene una textura distinta al pelo natural. Pero veamos el lado positivo. Si ahora no hay nada más hondero que el pelo canoso, incluso hay muchas mujeres que han optado por el look de pelo gris o completamente blanco. Y como vieron, muchas famosas sueñan con tener el pelo blanco. Porque ahora está muy de hondero dejarse el pelo blanco, gris. O sea, la tendencia va al pelo sano. Entonces, muchas mujeres están optando por dejarse las canas y está full de moda dejarse las canas porque aparte está brillante. La misma textura, las tinturas, la señora que está en la casa sabe que hacen pedazos en el cabello. Pero muchas tienen el prejuicio de decir, me dejo las canas, me voy a ir súper vieja. O sea, no, porque depende del corte pelo. Yo ahí invito a la señora que se deje las canas que tiene sus 56, 57 años, que son súper jóvenes, a hacerse cortes más estilosos. Pero ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanas? Por muy honderas que puedan ser, nadie que es indiferente ante la salida de la primera cana. Pero ahora cuéntenme, ¿ustedes qué hicieron cuando vieron su primera cana? Vamos a hacer una fiesta con las canas. Vamos a contarnos las canas aquí en el programa. Pero para eso, tenemos una experta en canas. Esta experta en canas, Joan Anar, que se incorpora al parámetro. Hablaron de quién y hablaron de canas y me llamaron. No podía. Exactamente, nosotros queremos, tenemos acá jovencitas que no tienen por dónde ni por cuándo. Esto es un antes y un después cuando te encuentras una cana, que además que la cana no es un pelo tan dócil, es una mecha, una antena parada y además frizada y gruesa, 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 gruesa. ¿Existe algún tipo de shock en el arte y el después? Hablando psicológica, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, depende de cómo estás relacionado previamente con las canas. O sea, por ejemplo, a mí me pasó en las canas, casi todas mis amigas ya están con canas hace rato. Y yo no soy de canas, me empezaban a salir hace como un año por acá. Pero así como... ¿Y será un síndrome de una, dos? Ya, me llegó la vejez. Llegué al momento que ya hay un antes y un después. Bueno, tiene que ver con que la... ¿Cómo se llama? Melanina. Ya, ya no, claro. Pues ya no pinta tanto. El pigmento. El desgaste. El desgaste. El desgaste. Por eso me refiero que tiene que ver con un hito para acá, mujer. O sea, si para la mujer significa el tema de la vejez algo complicado, va a ser complicado. Pero da como para que lleguen a la consulta psicológica así, onda... ¡No, estoy deprimida! No, estoy deprimida. Pero aparece igual, así como dentro de varios hitos, en este tiempo de los 30 y 40, aparece como... Además me salieron canas. Yo tengo una pregunta. Sí. Es un tema también, un tema de género. Preguntona. Preguntona. Mientras más... Me gusta la vez, la preguntona. Sí, 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 sí. Llegué de buen humor porque nos partimos a las 8 de la mañana y ya. Y ve esta pregunta, nosotros también podemos preguntar. Ve esta pregunta, ve esta, responde. Pregúntate. Muy bien. Y respondete. Buen programa. Cuando mi papá y mi mamá le salieron... Mi papá tenía la misma edad. Se pusieron por el colegio de mi generación. Cuando le salieron, cana mi mamá, se asustó y se empezó a colorar el pelo un poquito más para mantenerse impecable. Pero mi papá se dejó a las cajas. Odio. Y todas mis amigas encontraron más guapos de mi papá con cana. ¿Qué es sin cana? Es verdad. Solo sucede. ¿Por qué? Juan, ¿por qué decirlo? ¿Por alguna razón el hombre se pone interesante? ¿Por qué? Pero por una razón que ustedes dan. Psicológicamente, ¿por qué la mujer se genera esa atracción irracuenable? Irracuenable. Claro. Indiscutible. Apasionada. Tú vas a ver un tema súper social que en el fondo a los hombres lo que se le valora es el éxito, es la estabilidad, es la madurez, es la experiencia. ¿Es un respeto de experiencia? Para cada mujer lo más probable es que sí. Sí, pues dentro del grupo social y para las mujeres no. Además, como que lo toman tan livianamente que en realidad lo llevan bien. Oye, estás tomando un papel. Sí, ya vamos para allá. Twitter, tenemos Consuelo Newman, dice lo siguiente. Me estaba lavando los dientes y cuando la vi, es un pataodo y dije, pero con 32 años una cana no es terrible. Una cana no hace vejez, como una de los mira no hace verano. Pero te acerca. No, es para atrás. Pero te acerca. Pero te acerca. A ver, ¿qué refiere? No, en buena onda estoy tratando de meterme en la mentalidad de las mujeres. Sí. Que ustedes se sienten un paso más cercano a la vejez con esa cana. Bueno, ahora, Janine, tú hace poco y lo contabas ahí en la pausa, te descubriste la primera cana. Te descubrí la primera. ¿Cómo fue ese momento en que viste que tu rubio precioso se estaba invadiendo de peritos blancos? Estaba como la amiga. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Después? A la vuelta de una pausa, que va a ver, ya. A ver, pues. Lleve la cana, lleve la cana, lleve la cana. Con esta dramática historia, tenemos una protagonista que nos va a relatar lo que ha sido esta dura travesía de encontrar o no encontrar una cana en su cabellera. ¿Me puedes poner un consejo con? Así, la dramática historia. La dramática historia. No, la verdadera historia. Todo se derrumbó. Cuéntanos, Janine, ¿dónde, cómo, cuándo encontraste ahora que estamos en Halloween? Tenemos música para ti. La primera cana que podría venir siendo como el acabose. El acabose. El despilfarradero. Pero uno va así y de repente vas en caída libre. ¿Y cuántas más vinieron? Se te va la vida. ¿Cuántas vinieron después? ¿Y en qué sector de tu cuerpo? ¡Ya! ¡Ay! ¡A mí me salió una cana en la esquina! ¡Te lo juro! Sí, yo creo que eso puede marcar un antes y un después, cuando te empieza a salir la cana en otro lado, pero hasta ahora a mí solo me ha salido en la cabeza. ¿A dónde? Ya, pero ¿cómo fue ese momento? Yo estaba así como dueña de casa yendo al supermercado. ¿Yendo al supermercado? ¿Ya? Y me estacioné. Y antes de ir al supermercado, claro, como dueña de casa, me estaba poniendo una manito de gato en el retrovisor. ¡Odio! ¡Odio! ¡Una mujer! ¡Una mujer! Sí, por una dueña de casa. ¿Qué fue el mismo? ¡Yo iré! ¡Perdóname! ¿Acaso tú crees que el carnicero no merece del algo? ¡Claro! ¿Tú crees que uno va a ir a comprar sus verduras así nomás? ¡No! Uno se hace así en el retrovisor para que se te ponga rosada la mejilla y de repente con el reflejo, como había luz y yo estaba frente al retrogrado. ¡Ay, qué miedo! La vi. La vi ahí, mirándome. ¿Y ahí? ¡Asechándome! ¡Acusándome! ¡Acusándome! ¡Acusándome el carnet! ¡Esto es lo que estaba haciendo la maldita! ¡Acusándome el carnet! Y uno dice, ¿qué es esto? A ver. ¿Y? ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba exactamente como por aquí. ¿Y te la arrancaste? ¡Pero por supuesto me estaba! ¡Me la arranqué! ¡Con furia! ¡Maldita! ¿Tú crees que te vas a quedar aquí en mi pelo? ¿Tú crees que vas a llegar para quedarte? ¡No! Pero yo conmigo... ¿Te voy a encontrar? Tengo una pregunta. ¿Era una mujer solitaria o venía con amigas también? ¿Era una mujer solitaria? Solitaria. ¿O venía con su pandilla básicamente? Su pandilla para... Su pandilla. ¡Pregarte la vida! Llegó de a una. Llegó de a una. ¿En mi casa llegó de a una? Llegó de a una. ¿Y qué ronda te pasaste luego que eliminaste a esa maldita? ¿Revisaste el carnet? ¿Lo miraste? ¿Le mandó un mensaje a mi mamá? ¿De verdad? Me acabo de encontrar mi primera carnet. Se caga. Perdón. Se volvió a la risa. Porque yo me voy a encontrar... Pero mira. ¡Para ahí! ¡Oh! ¿Otra? Espérate que... Ah, no. Es que... No, es. Gracias a la luz. Es que también vi algo... Es que es el recleta año. Mira, la moraleja es... No se ponga anteojo, no ande con... O sea, anteojos de ver, no se ande revisando mucho el pelo. Que es así nomás. Porque el problema es cuando te la encuentran. El problema no es que te sale, el problema es que te la veas. Lo que va a ser ahí, la diferencia de la cana, que la cana sale como así. Y parada. Como las antenitas de vinil del chaval ocho que le díamos un rato. O el chapulín. Me la arranqué. Exacto. Y ya. Y ya. Solucioné el problema. ¿Pero la chapa hace cuánto? ¿Hace cuánto? Eso. Espérate, Janine. Y tú te la sacaste y sentiste que rejuvenciste. Sentiste que... ¿Volví a ser la misma esa? ¿Quién del supermercado? Carmela, que viene a la ciudad, está creyendo. El día lunes 31. Dice, yo tengo 43 años y no tengo cana. ¡Y papá! Y si creo así, usar champú con pH neutro. Que no aclare. Que no aclare. Ojalá de guagua, dice. Ojalá. Yo también no. ¿Quién champú usa a las jovencitas que están hoy en el programa? Conte tú. La besta. Oro. Dígase Trinidad de la Nueva. Sin decir la marca en estilo. Bueno, es que... Pantene. Pantene, por supuesto. Pero no pasaron el gol. Qué rostro fue hoy. Oye, es un obro de tipo. Porque tú sin sal, con sal, acondicionado para el pelo liso, crespo, panca, taca, taca. Yo ocupo... Sí. Yo ocupo de restauración, pero así como de hidratación, restauración profunda. Porque como me tocan tanto el pelo que la plantan secador, para hacer rulos, todo. Al final se me seca tanto el pelo que tengo que ocupar algo que lo hidrate mucho. Que lo hidrate mucho. Y a esta, en la foto, Iván Barría le cortó el cabello. Ahí, a vista y paciencia, todo el público que está viendo el making of. Se te ve muy lindo. Sí, ¿cierto? A mí me gustó mucho. Yo... A mí no me complica cambiar de look. No soy muy amarrada a mantenerme en una salida. ¿Pero te lo cortarías nunca? Sí. Yo creo que sí. Ahora no. No. Pero... Cuando tenga 40, dice. Mucho pues. No, 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 no. Pero en esta foto, la Javi Zaguirra quería lograr algo distinto con el look. Iván me cortó así. Sí, te cortó algo. Como son de pelo. Y el pelo que ha sido.